Bueno, se realizó una captura por parte de la seccional de investigación criminal, la CIGIM, por orden judicial, el señor Pedro Moreno, de 48 años, de profesión agricultor, alias La Mirla, fue capturado en una vereda por delito de acceso carnal con menor de 14 años, hechos sucedidos el 20 de octubre del año pasado. En estos momentos fue puesto a disposición de autoridad competente y esperamos la judicialización.